Vamos a plantear el partido, como hemos planteado todos los anteriores, como si fuera el último. Creo que es la mejor manera de acometer este tipo y cualquier tipo de encuentro. Y sobre todo con un plan de partido y un plan de juego en el que van a participar los que consideramos que son los mejores jugadores para este encuentro. Que son los que nos tienen que ayudar a ganar. Pensando exclusivamente en ganar. Porque queremos ganar todos los partidos. Yo no hago comparaciones de la min con ningún jugador. Creo que es un error. Y ha citado, fíjate, a Leo Messi. Creo que lo más conveniente para él es la prudencia, la humildad y que siga trabajando de la manera que lo está haciendo. El otro día leí unas declaraciones que me encantaron. Que hablaba de que en el fútbol, además, sí es muy importante, pero lo más importante es ser buena persona. Me encanta que caiga ese mensaje ya. Y que hable gente joven y que tiene ganas, tiene un mundo por delante y ganas de progresar y toda la vida para seguir mejorando.